Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido al curso de capacitación y desarrollo del factor humano. Mi nombre es Sergio Herrera y el día de hoy te voy a acompañar en esta breve cápsula de la primera sesión para aportar a tu conocimiento. Espero que de alguna manera te sirva para realizar la actividad de esta semana. Hoy vamos a hablar del fenómeno que se da al interior de las organizaciones al que llamamos capacitación y todas sus cualidades y regularmente detectamos que a algunas personas les cuesta mucho trabajo asistir a los programas que se diseñan al interior de las empresas y algunos otros tienen muchos deseos de que les impartan capacitación en sus empleos. Hablemos de este término. La capacitación la vamos a ubicar como el conjunto de actividades que definitivamente transmiten conocimientos y desarrollan ciertas habilidades que regularmente integran a toda la comunidad o a todo el colectivo que se da en el área de recursos humanos y que intervienen en diferentes procesos de la organización. También sabemos que es una actividad permanente y sistemática y que la mayor parte del tiempo va a buscar cambiar actitudes en el personal para que puedan desempeñar y enfrentar mucho mejor las condiciones que se presentan en su trabajo. En este esfuerzo la capacitación va a buscar adaptar a la persona a una determinada actividad relacionada con sus capacidades que pueden ser desde un punto de vista muy específico técnicas con el objetivo siempre de mejorar la calidad y rendimiento tanto en el presente como en el futuro. Cuando hablamos de un plan de capacitación que resulta ser adecuado esperamos que el colaborador se adapte a las exigencias que definitivamente serán cambiantes siempre en un entorno industrial u organizacional y que definitivamente estas exigencias que ya mencionamos son cambiantes impacten en sus actitudes y habilidades cada vez que el puesto lo requiera. regularmente sabemos que este proceso de capacitación actualmente se puede dar en espacios virtuales y también en espacios físicos hay muchas modalidades en las cuales se pueda desarrollar y hablando de desarrollar también ubiquemos este término el desarrollo va más dirigido hacia un rubro que tiene que ver con la educación y definitivamente en la educación y definitivamente radica en perfeccionar e incrementar ciertos conocimientos habilidades y actitudes con el objetivo de ampliar en quien la recibe sus responsabilidades a largo plazo cuando hablamos de desarrollo nos referimos específicamente a que se imparte precisamente para asegurar la supervivencia y el crecimiento al interior de la organización y sobre todo mejorar la eficiencia en el personal y entonces podemos referir que el desarrollo tiene objetivos a largo plazo nos sirve para detectar a los mejores empleados o colaboradores de igual manera nos va a permitir incrementar y mejorar las actitudes para mejorar mejorar una forma de trabajo muy específica y de igual manera nos va a permitir formar al colaborador de acuerdo a la cultura de nuestra organización también el desarrollo nos permite que el colaborador alcance un mejor desempeño y sobre todo incremente sus capacidades al momento de realizar un puesto específico cuando hablamos de capacitación nos referimos a dos tipos muy específicos la informal que consiste básicamente en la serie de instrucciones que se pueden dar en el día a día o los nuevos conocimientos que tenga el colaborador al enfrentarse a situaciones cotidianas por ejemplo cuando un supervisor le explica a una telefonista la forma en la cual se necesita dirigir ante diferentes clientes en concreto entonces este tipo de capacitación informal se resuelve de manera rápida y la puede dar la persona que está la persona que está auxiliando o enseñando o apoyando al colaborador cuando hablamos de capacitación formal definitivamente se necesita todo un protocolo para detectar ciertas necesidades de capacitación y orientar al colaborador a un seguimiento que consiste ya de manera planificada en una serie de cursos o bien también de una sesión que le sirvan al colaborador para comprender ciertas tareas o ciertas actividades inherentes a su puesto o también a la organización cuando hablamos de capacitación formal entendemos que este tipo de capacitación está registrada preferentemente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o de igual manera está institucionalizada en la organización para que pueda servir a los colaboradores se necesita llevar una bitácora y todo un procedimiento de evaluación en este sentido finalmente finalmente sabemos que cuando las personas están en un proceso de capacitación entendemos que algunas de ellas puedan generar resistencias y también pueden generar motivación es necesaria la capacitación igual que el desarrollo al interior de nuestra organización otro término que me interesa que ubiquemos es el de inducción básicamente consiste en proporcionar a los colaboradores información básica acerca de la empresa de igual manera también información muy específica relacionada con las actividades que van a desarrollar en su puesto entonces ubicamos dos tipos de inducción la inducción general que se da de manera física puede ser es decir dar un recorrido por las instalaciones de la empresa y si tiene una planta se le invita al colaborador a que la conozca se le muestran los reglamentos y también bueno se le da un recorrido por las oficinas esto con el objetivo de que conozca bien la empresa y también que le conozcan los colaboradores ya que será muy importante que inherente a su puesto necesite conocer los protocolos a nivel general de la organización de igual manera la inducción al puesto como su nombre lo indica pues ya tiene que ver con situaciones básicas y muy específicas que el nuevo colaborador tendrá que realizar y la persona indicada para dar este tipo de inducción se recomienda que sea el jefe inmediato o bien en algunas organizaciones le imparte la persona que tal vez esté dejando ese puesto porque lo ascendieron o porque en algunos casos ya no colaborará con la organización entrenamiento es otro término que me interesa que conozcas sabemos que el entrenamiento está centrado en una tarea o una realización específica es decir lo que se hace sin pensar entonces al colaborador se le enseñan ciertas tareas mecánicas que necesita resolver de manera inmediata como su nombre lo indica tendrá que practicar de forma cotidiana a lo largo del día a lo largo de las semanas hasta dominar este proceso mecánico que implica el entrenamiento a diferencia del entrenamiento el adiestramiento está más especializado sobre todo en ciertas habilidades conocimientos actitudes y conductas que serán necesarias para cumplir responsabilidades que se asignan de manera determinada en el trabajo finalmente cuando hablamos de educación y organización sabemos que hoy por hoy a las empresas les importa o les debería importar la educación finalmente su productividad va a depender de esta capacidad que tenga el recurso humano sabemos que las universidades por más que se esfuercen en la realización de sus planes de estudios siempre tendrán un desfase con los nuevos avances tecnológicos que se den en la industria y entonces esto genera una percepción en las empresas de que los egresados salen con ciertas deficiencias aunque las universidades le están apostando mucho hoy por hoy a sus colaboradores o facilitadores que aportan la parte de experiencia y la comparten con los egresados para que experimenten o bien tengan una mejor preparación aún así algunas empresas le están apostando mucho a este factor educacional en sus colaboradores por ejemplo algunos los mandan o los invitan a que hagan una especialidad o un posgrado o que hagan algunos cursos en algunas universidades para que tengan esta actualización derivada de la educación y que puedan finalmente ascender a un pilar que le llamamos actitudinal es decir que lo que se aprende en la escuela o en la universidad o en la organización se lleve a cabo en la vida cotidiana es decir que nuestro colaborador pueda comportarse conforme lo que aprendió con su familia con su comunidad con su sociedad y también al interior de la organización confiamos en que este modelo que asocia la educación con la organización finalmente sea un pilar importante para las organizaciones del siglo XXI finalmente sabemos que la capacitación es un proceso importante de los recursos humanos que va a impactar de manera radical en quien la recibe ya que genera motivación genera sentido de pertenencia también sabemos que puede generar resistencia y dependerá de los especialistas del departamento de RH para apoyar orientar y sobre todo empatizar con los colaboradores para que acepten los procesos de capacitación que se dan al interior de la organización finalmente espero que esta breve cápsula te haya apoyado para tu formación y también te haya apoyado para que puedas realizar el entregable de esta semana mi nombre es Sergio Herrera y estoy a tus órdenes espero que tengas un excelente día una excelente tarde o una excelente noche hasta pronto que se ven de la misma a la segunda la segunda y la segunda la segunda la segunda ¡Gracias!